bueno mis carapanes estamos en rota 2024 rota conocido por sus playas su concentración de moto su base militar que no sabemos por qué está la base militar aquí primera desgracia que ya moto está triste porque se ha cargado la mejor es con ver que tenía en su remesa así que nada gente de y si el por favor enviarle unas con ver nuevas estamos en qué talla una escombre de la 40 por favor y ya vámonos que el tiempo a previa es tarde vamos bueno carapanes pero hay otra cf moto creo o ella va a dar una vuelta por rota como era la primera vez que íbamos a rota nuestro primer objetivo era visitar la zona de la concentración que es donde estaría la mayoría de moteros y donde tendrían montado un espectáculo de la leche al ser domingo pensaba yo que había menos ambiente pero empezaron a llegar motos a punta pala entramos en la zona de la concentración y la verdad que estaba bastante bien organizado había bastante personal organizando los aparcamientos de cada moto desde la entrada ya podemos ver el pedazo de ambiente que hay y la cantidad de motos que podemos ver en todo el evento y es que si a mí me gusta este tipo de evento os voy a asegurar que aquí ya moto le gusta aún mucho más y como siempre en este tipo de evento nos toca aparcar al lado de 2gs que pasa carapanes hemos llegado a rota y no veáis el ambientazo que hay hoy por aquí para decir que hay hasta cf moto con eso os lo digo todo es la primera vez que veo tantas por aquí es una concentración como tuviera que ponerme aquí a ley y moto no sabría con cuál quedarme y es que lo que más disfruto en este tipo de concentraciones es viendo todos los modelos de moto que hay en el mercado de cada una de las personas que van y es que hay moto de todos los tipos y para todos los gustos aquella que tenga un maletero con mi coche ya no sé si me llama más la atención como tiene matrícula la rueda no sé si alguna vez tenéis pensado comprar una moto puede venir a este tipo de evento que la vaya a ver seguro y está brutal y esta brutal es que flipas eh tenemos esta que no sabemos que es pero bueno cada vez no te vas a caer y aquí tenemos esta esto sí que es un MIFI chaval esto sí que es un MIFI chaval esto sí que es un MIFI chaval mira que onda más guapa chaval continuamos nuestro paseo en la exposición de motos clásicas aquí podemos encontrar todas las motos clásicas que había en España por aquella época derbis, vespinos y las míticas sanglas utilizadas por la guardia civil no me digáis que no es impresionante como antiguamente recorría tanto mundo con este tipo de moto y es que no sé si os pasa como a mí pero soy un gran amante de las motos clásicas y también podría llevarme toda una tarde mirando motos clásicas a piñón lo bueno de esta concentración es que no solo van de moto sino que hay diferentes stands relacionados con las fuerzas armadas donde nos enseña un poco su equipamiento y todo lo relacionado con ella nos enseña los robots utilizados para desactivar bombas la equipación para explosivos, etc. no señora que hay gente que al revés ni en moto viene en tanque está emplendado y una de las demostraciones más impactantes que es el evento de un helicóptero de las fuerzas armadas no señor no señor no señor no señor bueno señor objetivo principal intenta comer en rota la cosa buena es que como hoy domingo y no hemos podido venir antes probablemente la gran mayoría después del espectáculo que hemos visto desde el helicóptero se vaya cada uno a su pueblo por lo tanto estará esto más vacío pero lo malo es que mucha gente pensará lo mismo que nosotros y comerá y luego se querrá ahí yo tengo fe de como pensará todo el mundo que va a haber mucha gente vamos a tener hueco para comer en el van que nos ha recomendado pero si no o tendremos que ir a otro sitio, no pasa nada soluciones para todo tras tanta moto y tantos eventos llega una de nuestras horas favoritas la de comer así que vamos a recorrernos la parte más comercial de rota para comer y hoy de menú toca hamburguesas que ya podéis ver mi cara de hambre y pizza de queso de cabra buenísimas y para lo más curioso os dejo el total de la cuenta bueno garapanes la comida en el sitio este que nos recomendó mi colega que de aquí le mando un saludo espectacular hamburguesote y pisote y encima a buen precio y ahora no puede faltar rota a ver más a ver si notamos un cafelazo y es que rota es más que una concentración ya que dispone de una de las mejores playas de toda Andalucía aquí tenéis todos los barcos y la verdad es que rota nos está encantando 100% recomendable aunque no sea la concentración motera venid por aquí y es que se trata de un paraíso en todos los sentidos aquí podéis ver un motero contra un grupo de gaviota y como salimos victoriosos otro de los puntos fuertes en esta fecha en rota es el carnaval y es que se vive en cada una de sus calles se puede ver como la gente sale a cantar y el ambiente festivo es muy bien que hay en todos los lugares. Creo firmemente que en este vídeo no se puede reflejar todo lo que puede ofrecer rota, pero sin duda es un breve resumen para que se animéis a visitarlo, sea la fecha del año en el que sea. Y es que no es necesario tener motos para disfrutar de este paraíso. Bueno Carapanes, aquí seguimos por rota, que hemos comido espectacular y ya toca irse antes de que caiga la noche que luego va a hacer frío a reventar. Bueno chicos, espero que haya gustado el vídeo, nos ha encantado rota, seguro que pronto volveremos. Y es que Cádiz también es un sitio que nos encanta en general y nos vemos en el próximo vídeo.